Música Bueno, esto es mi canción Música 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 Mauricio, ¿cómo estás Pablo? Muy buenos días Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en el estudio Oiga Sandra, ¿de qué se trata esta campaña destinada a crear conciencia entre los conconinos y también los visitantes para que nos cuidemos este 18 en esta hermosa fiesta patria Sandra. Bueno, justamente como tú bien dices, una campaña la campaña se llama Con Con Seguro tú sabes que este fin de semana es un fin de semana bastante largo, vamos a tener 7 días de festivo Oiga, lo hemos enfatizado acá Oiga, la fiesta va larga Es larguísimo Mira, bien merecido el descanso para todos Sí, hay que aprovecharlo para descansar Justamente, pero sí como bien merecido el descanso también tiene que ser con conciencia y con responsabilidad Mauricio porque tú sabes que la fiesta es patria se presta también hay una fiesta una celebración pero también el llamado justamente a todos quienes van a beber que van a estar en actividad Estamos, este va a ser por primera vez ¿no es cierto? Estamos con tolerancia cero así que va a ser una campaña un 18 diferente y poner fuerte énfasis justamente Así que vas a beber por favor, pasa las llaves Queremos un 18 sano tranquilo hay un lugar maravilloso para poder disfrutar en nuestra comuna de Concon van a estar las ramadas van a estar la playa va a haber muchas actividades donde justamente todos quienes van a disfrutar de este 18 que van a ir este fin de semana a la comuna de Concon que lo puedan pasar bien pero con tranquilidad con responsabilidad y principalmente disfrutar disfrutar sanamente este 18 Oiga, Sandrita ¿qué lema más simple? que invitación más sencilla si vas a beber pasan las llaves pero llegada la hora de los que hubo hay damas y caballeros oiga que no sueltan las llaves por nada del mundo algunos aseguran que algunos con algún trago de más manejan mejor manejan mejor oiga impresionante somos muy porfiados los chilenos y eso se da mucho me ha tocado ver a veces escenas muy complicadas de padres con pequeños gente que está con unas copitas de más y se niega a entregar las llaves cuando esa debe ser el lema número uno de esta fiesta por supuesto Mauricio bueno tú sabes que esta es una fiesta una celebración un festivo donde principalmente van a haber grupos familiares por lo tanto el llamado no solamente es a si vas a conducir pasan las llaves si vas a beber bebe no es cierto que sea un consumo acotado si vas a estar con tu familia tus hijos que vayan no es cierto en las sillas especiales para los niños que vayan con los cinturones de seguridad si vas a ir a encumbrar un volantil no va no encumbres con ilocurado o sea hay una serie no de reglas ni de normativas pero si el llamado a tomar conciencia a que lo puedes pasar bien puedes disfrutar este 18 un festivo realmente sumamente largo para que no tengamos que volvernos cierto el día 20 con tristeza con pena como se ha visto en otros años se trata de cargar estas fiestas cargar pura alegría recargarnos y no cargar ataúdes sandrita porque lamentablemente hay que decir la verdad suena sumamente duro drástico pero lo que queremos y lo hemos visto en tantos otros años que las cifras cada vez han ido en aumento y lo que se buscó justamente con la ley tolerancia cero era justamente poner las reglas ya que no podemos ponernos nosotros autoponernos límites nosotros hubo que tener una normativa justamente a través de las leyes es muy complicado sandrita porque a veces la gente toma todas estas precauciones las familias responsables se encargan de que el conductor no vaya con copas de más en el cuerpo y así todo a veces las desgracias por la irresponsabilidad de algunos salvajes del volante irresponsables oiga la gente va tranquila en su auto y al frente se toma con un conductor ebrio que muchas veces dejan la escoba con víctimas fatales hay que tener mucha precaución mucho cuidado y tratar de pasarlo bien esta fiesta ¿cómo está el ambiente en general en Concon? mira el ambiente está muy bien tú lo anticipabas justamente con la nota donde abriste justamente este bloque con la carrera de Garzones que es una tradición en la comuna de Concon que se realiza todos los años y en forma muy anecdótica y me pareció sumamente entretenida que justamente los candidatos fueron participando en una de esas corrida algunos les costó si mantener la estabilidad y con la bandeja y la copa debe ser confinado créeme que sí no es fácil bueno hubo un fallo técnico para eso para ahí así que simpático para hartos con varios comentarios pero eso un poco el espíritu la semana pasada justamente el día sábado estuvimos con el concurso de empanadas que una vez más se lo ganó el centro Madres y Grillas participaron varios centros de madres y juntas de vecinos donde ya es una tradición justamente en la comuna hubo una actividad folclórica el día de la tarde así que ya empezamos el 18 en forma anticipada el fin de semana pasado pero ya se viene con todo este fin de semana y día sábado tenemos la inauguración de la ramada oficial que es a las 20 horas así que invitarlos a todos quienes quieran participar y participar a su vez de la ramada oficial de la comuna de Concon que va a ser en el sector de la isla en la ramada de los guasos de los 10 amigos donde vamos a estar bailando varios pedos de hueca ¿cuándo es eso? el sábado a las 20 horas ¿en qué lugar? en la isla en la ramada de los guasos los 10 amigos oiga Sandra ¿cómo va esta campaña? usted tú eres una de las candidatas que va para llegar al consejo municipal de Concon ¿cómo va la campaña en Concon? ¿cómo está el ambiente? ¿la cercanía con los vecinos? ¿qué es lo que plantea la gente conconina Sandra? mira la verdad que la campaña mi campaña candidata concejal va muy bien pero tremendamente feliz muy agradecida por el apoyo que me manifiestan los vecinos todos los días tú sabes que todos los días estoy trabajando puerta a puerta reuniones estoy principalmente recogiendo todas las necesidades porque lo que busco justamente es poder mantener el bienestar y una planificación un futuro mejor para la comuna de Concon tú muy bien sabes que los concejales no tenemos un plan ¿no es cierto? un plan de gobierno comunal sino que justamente es poder aportar poder fiscalizar y poder ayudar y que se maneje de la mejor forma posible las comunas en este aspecto los conconinos la verdad que he sentido su apoyo durante estos cuatro años donde yo fui la candidata alcaldesa en 2008 hemos seguido trabajando hemos seguido vinculados lo cual me permitió el día de hoy tener el cariño y el reconocimiento de todos aquellos que justamente lo que busco es seguir con mi comuna trabajar por mi comuna y trabajar por todos aquellos que realmente lo necesitan oye Sandra y Mauricio entonces ella no es una candidata cometa jales como se ha dicho aquí en la radio que muchos concejales en Viña del Mar en Valparaíso y en otras comunas son como un jales y aparecen solamente por las elecciones ella estaba preocupada constantemente sí, claro bueno, ahí está Sandra poniéndole talento como se dice a esta campaña no es fácil Sandra fíjate que esta campaña bueno, tiene varios desafíos primero es ser el voto voluntario y una de las cosas como tú bien dices Pablo es ser candidato a Omar Mico no es fácil sí, sí ah, hoy día llegó profunda esa crítica en las redes sociales se sienten afectados hay muchos concejales y es muy valio la gente les pregunta oiga, usted que viene usted viene para cuando haya elecciones justamente solamente para las elecciones bueno, una de las cosas que me ha permitido saber que en algunos casos han agarrado también en algunos candidatos es difícil y que sabes que el servicio público tiene que partir también del corazón mi campaña se llama Con Conte Quiero que es una campaña realmente que va de coración y con vocación yo el servicio público lo tengo arriesgado en mí hace muchos años yo llegué a la comuna a los tres años por lo tanto tengo un conocimiento bastante amplio de las necesidades que tiene la comuna de quiénes son los conconinos que en los que han llegado y justamente esta proyección esta planificación es lo que más me motiva a poder aunar ¿no cierto? todos estos diferentes sectores que tiene la comuna de Con Conte Sandra pero el servicio público suyo está en el ADN viene desde su papá te diría que es de mi abuelo porque mi abuelo fue alcalde ah, mi abuelo fue alcalde fue la comuna La Reina en Santiago mi abuelo fue alcalde y mi papá ¿qué año más o menos? ay, a ver el año 78 alcalde La Reina ¿cómo se llamaba su abuelo? Ricardo Contreras hay una calle que tiene el nombre mi abuelo Ricardo Contreras la comuna de La Reina mira, oiga pero familia vinculada al servicio comunal vecinal oiga Sandra ¿cómo va la pelea en la candidatura alcalde? Valdovino Sumonte Urenda ¿cómo se ve? ¿está muy reñido? ¿hay empate técnico como Valparaíso entre Castro y Pinto? ¿o hay otro panorama Sandra? mira, ¿sabes qué? en estas municipales la verdad que están ahí como todos en una línea y se mantiene la incertidumbre la verdad que están todos trabajando fuertemente se dice también que va a haber un empate técnico con la comuna de Valparaíso está bien reñido está bien reñido hay tres candidatos sumamente fuertes el candidato de la alianza está avanzando día a día pero hay que esperar el día 28 de octubre no sabemos lo que va a pasar como te digo es una campaña que es diferente a todos los otros años al no tener un piso una base al ser voto voluntario nos mantiene a todos quienes estamos de candidato hoy día en la incertidumbre así que lo único que queda es trabajar entregar lo mejor de cada uno ser claros ser conscientes ser efectivos en el momento de comunicarnos con nuestros votantes y bueno poder conquistar aquellos corazones que no creen en la política que no creen en las autoridades que efectivamente quienes estamos hoy día en esta carrera en poder llegar en el caso de los alcaldes del señor alcaldicio y en el caso de los concejales poder estar presente en un consejo es que los que vamos a estar ahí si vamos a trabajar fuertemente por nuestra comuna Amigas y amigos de mi querido Concon les habla Sandra Contreras para desearles unas felices fiestas patrias junto a su familia y sus seres queridos y pedirles de todo corazón que lo pasen muy bien pero con responsabilidad y recuerden que Concon los quiere son los deseos de Sandra Contreras candidata a concejal y su campaña fiestas patrias con Conseguro y su y su